Vamos a ponernos un poquito serio, señores, porque ayer, como recordarán, Lincoln Palomé, que actor de Señora 03, La Coyote, nos confesó cómo fue su reencuentro casual con su padre luego de que él lo abandonara años atrás. Hoy nos dice si la relación entre padre e hijo se restituyó. ¿Habrán sido felices o el destino les tenía otra sorpresa? Vamos ya con De Todo Corazón. Voy saliendo por la puerta y se para un señor enfrente y me dice así tal cual, Lincoln. Y ese Lincoln me entró, viste, así, me movió todas las fibras de mí. O sea, dije, yo, sí, me dice, yo soy tu papá. Y yo, na, me derrumbé, lo abracé, lloramos, pues como que nos hicimos un lado, entonces me dijo, mira hijo, tengo que explicarte muchas cosas, son cosas que pasan en la vida, mi vida cambió, quiero volverlos a tener cerca, saber de ustedes, ayudarlos. ¿Y cómo sabía que tú estabas ahí en la Cámara de Comercio? Ah, porque lo llamó el señor que estaba detrás mío, que me conoció y me dijo, yo soy amigo de tu papá, tu papá te está buscando, lo llamó y mi papá se vino allá. Y luego, bueno, pues sí, aquí está mi teléfono y seguimos en contacto y empezó de repente a ayudarme, entonces me dio como una platica y yo no le había dicho a mi mamá. Todo esto, o sea, yo me tardé como dos, tres meses para contarle a mi mamá, porque yo decía, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, mi mamá se puede ilusionar otra vez. ¿Cómo reaccionó ella? No, mi mamá quedó... Porque no se lo esperaba, imagínate. No, no, mi mamá quedó como en shock, o sea, me tocó como contárselo dos o tres veces, porque no lo entendía. Nunca le hice el reclamo, además que él me lo explicó, me dijo, pues, hijo, son cosas... ¿Y te pidió perdón, Lincoln? Sí. ¿Te pidió perdón? Me dijo, sí, pues, que lamentaba mucho que eso había sucedido así, que estaba arrepentido, que, pues, que no se arrepentía, pues, de lo que había pasado, porque su realidad, pues, en estos momentos era otra familia, pero sí, de la forma como fue... ¿En que sucedió? Exacto, pero, pues, nada, yo le recibí esas excusas y en ningún momento sentí rencor con él. Él encontró paz y no sé por qué después de que nos encontró se dedicó como a morirse. Sí, porque se dedicó a tomar, se dedicó a tomar, el día que se enfermó, lo dejamos en la clínica y estaba así en la camilla acostado, y de repente, como le gustaba el fútbol y a mí también, ese día, qué loco, ese día jugaba Uruguay-Colombia, o sea, el equipo de él contra, pues, Colombia, que él también quería Colombia, obviamente. Claro. Pero, y me dijo, me dijo como, qué lástima, que no voy a poder saber cómo quedó el partido, y yo, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Papá, es la locura, usted va a entrar y va a estar bien. Me dijo, bueno, no importa, en todo caso, cualquier cosa que quede empatado. ¿Y qué pasó? Y entró y no volvió a salir. Se murió. Y el partido quedó empatado. ¡Guau! ¿Qué nota más? Intensa. Triste, intensa, guau. Y de una emoción muy grande, pero yo creo que tenemos que celebrar, de alguna manera, aparte del inmenso talento de Lincoln Paloma, que es como actor, la capacidad que tiene como comunicador de trasladarnos a una realidad que es muy frecuente en muchas familias de Latinoamérica, este tema de la paternidad irresponsable, de hacer familias alternativas y todo eso, y hacerlo con esta normalidad, llegarnos tan profundamente al corazón, y hacernos ver que se puede solucionar, y que se puede evolucionar, y ser el triunfador que él es hoy día. Definitivamente. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan, y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma, y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero así es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo.